¿Qué es la economía en la Edad Media? Bueno, voy a hacer una brevísima introducción sobre economía en la Edad Media. Me gustaría hablar un poquito de los prejuicios que hay sobre la Edad Media, porque normalmente, tanto en las historias económicas hay poco lo que figura de Temprano a la Edad Media, y en historias de la cultura también está ese prejuicio a considerar que la Edad Media es un periodo oscuro, que está entre la antigüedad clásica y un momento de esplendor cuando surgen los banqueros, los Medici, ¿no es cierto? En el Renacimiento italiano, que aparecen los bancos o las letras de cambio, y que hay un momento oscuro que es la Edad Media, intermedio. Incluso fíjense que no tiene nombre este periodo. Le llamamos Edad Media porque es el intermezzo entre la antigüedad clásica y el Renacimiento. Desde el nombre lo vemos ya con cierto sentido peyorativo. Pero lo cierto es que vamos a ver que en algunos momentos se reivindicó la Edad Media, aquellos que estudian marketing, la Edad Media tiene un buen marketing en Europa, porque muchas veces vemos castillos que nos hacen creer que son de la Edad Media, y en realidad son del siglo XIX. Es más, la mayoría de los castillos, las murallas, las iglesias que visitamos son neomedievales, son del siglo XIX, no de la Edad Media. Incluso el Parlamento Británico es del siglo XIX. Y muchos edificios que el turista menos ilustrado cree que es medieval. No, todo nuevo. Nuevo, me refiero a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial va a producir toda una moda neomedieval. Es decir, producimos edificios construidos con técnicas de la Revolución Industrial, pero que tienen un vestido antiguo. Eso es lo que quería decir. Murallas, todo lo que se llama falso histórico. Falso histórico que para la industria del turismo rinde mucho porque se consume como muy antiguo cuando no lo es en realidad. Pero no es un tema que nos vamos a meter. Incluso en los Estados Unidos, cuando empezó a crecer verticalmente, primero Chicago y luego Nueva York, las primeras torres que se hacen, esta es la torre de la primera cadena de tiendas que tiene Estados Unidos, que es el edificio Woolworth. Es neogótico, imita las catedrales góticas. De manera tal que la Edad Media tuvo su momento despectivo y su momento de reivindicación. En la actualidad la Edad Media también tiene buen marketing, porque siempre recordamos lo que pasó en el incendio de Notre-Dame de París y ahí nos dimos cuenta que lo que se quemó es del siglo XIX, no es de la Edad Media. Otra cuestión importante con las funerales de primero de Felipe de Edimburgo y luego con la Reina Isabel II, la importancia de los entornos medievales. Una cuestión que desde el punto de vista de la industria del turismo tiene gran rendimiento. Todos los, digamos, el patrimonio medieval, neomedieval en la mayoría de los casos y en menor medida medieval. Tiene todo un atractivo en la actualidad. Pero no queremos meternos en eso. También señalar que en la Argentina hubo una moda neomedievalista que rindió mucho, ¿no? Fin del siglo XIX me refiero, principio del siglo XX. Y dedicarnos directamente a lo que es... Esta es la casa de Sandro que también quiso hacer su castillo neomedieval. Un poco kitsch, pero quiso entrar en eso. Es un estudio de radio hoy día, que era la casa de Sandro, el castillo de Sandro. Y para introducirnos en la economía medieval, tenemos que hablar de las etapas de la Edad Media, según un historiador muy reconocido, que es José Luis Romero, el padre del historiador Luis Alberto Romero, que divide la Edad Media en tres partes, ¿no? Ahí se puede decir un segundo. Sí. La Edad Media es un periodo en Occidente, así como en Bizancio duró mil años, también del lado occidental duró mil años, por lo cual duró desde el siglo V al XV. Es un periodo muy extenso para ponerlo bajo la etiqueta de una mirada general. Entonces la vamos a dividir en tres partes, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que hay un cambio de mirada totalmente diferente. Yo acá les puse dos imágenes de una escultura griega y una escultura vikinga, para que vean el cambio de mirada. ¿Pero es del siglo V al XV? Al XV, hasta... ¿Te acordás que en la escuela nos enseñaban que la Edad Media, esquemáticamente hablando, empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V, año 476, y termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente, en 1453, en el siglo XV. Y ahí empieza la Edad Moderna. Y ahí empieza la materia económica, los bancos, las letras de cambio, las letras de tesorería, bueno, con el Renacimiento. Pero en la Edad Media también se producen eventos muy importantes, hay banqueros, hay ferias de intercambio comercial, hay muchas cosas importantes que han quedado en un cono de sombra durante mucho tiempo, y a partir de segunda mitad del siglo XX hubo medievalistas, fundamentalmente franceses, que se interesaron por la economía y por otros aspectos, que van a reivindicar a la Edad Media como un periodo también que tuvo cierta prosperidad. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hablar. Incluso que nos va a servir para reflexionar sobre algo muy en boga hoy, que es el calentamiento global. ¿No es cierto? Que dentro del sector republicano de los Estados Unidos, no es que se niegue el calentamiento global, lo que se niega es que el calentamiento global sea por emisión de carbono. Lo mismo acá en ciertos sectores políticos en ascenso, que también niegan el calentamiento global por la industrialización. ¿Y qué tiene que ver esto con la Edad Media? Porque en la Edad Media también hubo un calentamiento global, que fue el óptimo climático medieval. Entonces eso abona la teoría de personas como Donald Trump, que dicen, no, hubo ciclos de calentamiento global que son mucho más amplios que lo que pasa a partir del siglo XX. No sé si me explico. No es que estés diciendo que hay que contaminar ni nada. Estoy explicando la otra mirada, porque uno está acostumbrado a un tipo de mirada y demoniza las otras miradas. Entonces hay que ver todo. Bueno, entonces nos vamos a aprovechar de la Edad Media para también hacer alguna reflexión sobre quienes atribuyen al desarrollo industrial como una de las causas del calentamiento global. Bueno, esto me hizo perder amistad a alguna gente del CONICET, que la otra vez, bueno, hice un programita sobre el CONICET y la politización del CONICET y demás. Porque, bueno, hay que escuchar todas las teorías, no solo las que convengan a un parecer ideológico. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que son, yo les estaba hablando del cambio de mirada. Una mirada naturalista, estudio detallado del cuerpo humano y las invasores que vienen del norte de Europa que traen una mirada imaginativa. Jorge Luis Borges lo dijo en forma más poética. Dijo, en el norte de Europa hay inviernos en donde el único que ve nieve y oscuridad. Por lo cual, el lenguaje tenía que ser necesariamente imaginativo. En el sur de Europa hay sol, entonces contemplamos la naturaleza y no nos queda otra cosa que imitarla. Entonces, de ahí viene el cambio de mirada. Pero, lo que nos interesa señalar es como en la Edad Media hubo un proceso muy largo en mil años que empieza en forma muy rudimentaria Europa y termina la Edad Media, la Baja Edad Media con formas sofisticadas del intercambio comercial. A eso quería ir. Una economía del trueque en pueblos bárbaros a una economía donde incluso aparecen un sistema bancario terminó por lo menos germinando ahí, ¿no? Con algunos tipos de sociedades comerciales en la Baja Edad Media como la Vera Sochietá, como la Comanda, que ya había gente que invertía en un barco y que había gente que se quedaba en Venecia y le daba plata a otro comerciante que viajaba y que iba a riesgo de los resultados de ese viaje. Entonces, la Edad Media termina con formas más sofisticadas de lo que es el intercambio comercial que lo que empieza, obviamente, en estos mil años. Bueno, entonces vamos a dividir la Edad Media en estas tres fases. No sé si vamos bien. Temprana Edad Media del siglo V al IX, que vamos a hablar de las invasiones bárbaras, de inestabilidad económica, de los saqueos, no de supermercados, pero parecido, que entra la gente a Roma. Hay imágenes muy dramáticas de la pintura que nos muestran las invasiones bárbaras. Algunas romantizadas, con el lenguaje romántico del siglo XIX, pero que conviene mostrar este clima de inestabilidad económica. La Edad Media del siglo XIX 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 ¡Gracias! ¡Gracias!